Hermano, permanece fiel, que el poder no te mueva, que la riqueza no te mueva, si te da fama que no te mueva, si te da una economía estable que no te mueva, si te da dificultades que no te mueva, permanece fiel, ten un galardón en tus manos. Y hay tres puntos que debemos evitar todos hermanos y eso lo tomo en relación porque casi siempre son los tres puntos más claves donde el enemigo trabaja en la vida del creyente o en la vida del líder o en la vida del pastor. El primer punto, el que debemos evitar todos es el caso de Sansón. Amén. ¿Cuál fue el caso de Sansón? Un problema sexual. Sansón era un hombre jovencito promesa, era un hombre poderoso en el Señor, con una quijada de un asno mató filisteos que dio miedo. Hacía grandes proezas. Los filisteos cuando veían a Sansón temblaban. Así fueran míos se les metían. Ahí viene Sansón. Pero el enemigo le trabajó y le trabajó y le encontró el punto débil. Y dice que cuando cayó Sansón cayó rendido en las piernas de Dalila. Llegó cansado del trabajo y se acostó en las piernas de Dalila. Venía agotado, cansado. Hay personas que se cansan, estoy hablando espiritualmente en este momento. Y creen que la solución es irse al mundo. Estoy cansado, hermano. Estoy cansado de la vida. Entonces me voy para el mundo. Eso fue lo que le pasó a Sansón y cuando se dio cuenta estaba destruido. Porque el enemigo busca la forma de atacar al cristiano, de que usted pierda el galardón, hermano. Otro problema es el orgullo. El orgullo y el poder. Es un problema que casi a todos los tumba. El poder, la fama. Los tumba. Dios nos guarde. Que Dios no nos pase por ahí. Personas que el Señor los habló poderosamente. Y empezaron a creer que ellos eran. Yo soy el predicador de las convenciones. Cuando yo predico se derrama el Espíritu Santo. Orgullo en el corazón. Altivez del poder que Dios le había dado. Le se orgulleció el corazón y cayó. Cuando usted lo escucha cayó. ¿Qué dice un proverbio? Antes de la caída viene la altivez del Espíritu. Amén. Hermano, Dios nos guarde del orgullo. Dios nos guarde del orgullo. Hermano, cuando usted sienta que se está levantando mucho el yo ahí, aprendamos del profeta Juan el Bautista. Cuando vieron a Jesús. Los discípulos empezaron a decirle. Oye Juan. Mira, mira Jesús. Vino después y ya va creciendo. Ya bautiza más que tú. Ya te sigue más a ti. Ya quieren escucharte a ti. Él le dijo. Un momentico. ¿Cuál es el problema? Es que a eso he venido yo. Para que lo vean a él. Hermano, los que estamos aquí. Los que cantamos aquí. Los que predicamos aquí. No es para que nos vean a nosotros. Es para que glorifiquen a Dios. Es para que agraden a Dios. Es para que cambien con Dios. Cuando se abra este telón. Que no nos vean a nosotros. Que vean la imagen de Jesús. Que cuando te hable el predicador. No sea el predicador famoso de la convención. Es Jesús que está usando esa vasija de barro. Para que tú cambies de vida. Aléjate de eso hermano. Alejémonos de eso. De añorar el poder. Hay personas que añoran el poder. Y se pasan por encima del que sea. Yo tengo que ser pastor. Me paso por encima del que sea. Yo tengo que ser el líder en la empresa. El gerente. Si me toca pisotear a uno. Lo pisoteo. Pero yo voy para adelante. No. Los hijos de Dios no. Los hijos de Dios esperan. Saúl creyó que él tenía el poder. Era el rey. Él no tenía la autoridad para ofrecer el sacrificio. Por más rey que fuera. Dios había instituido a un sacerdote. Hermano, no te vueles el conducto de lo que Dios da. No es que ya yo tengo tantos años. Yo tengo palabra para hablar. No, no, no. Espera. Espera en Dios. Dios a tu tiempo te dará lo que Él quiere. Gloria a Dios. Y el otro punto. Es la raíz de todos los males. El amor al dinero. Amén. Muchos se desviaron. Muchos tomaron el Evangelio por ganancia. Amén. Usted ve muchas iglesias. Muchas denominaciones. ¡Oh, qué gran teólogo! Pero en el fondo tienen deseo de ganancias. De economía. Hermano, guárdenes el Señor. Guárdenos el Señor. Que así no nos paguen. Usted predique. Que así usted lo invitan a algún lugar a cantar. Y no le dan dinero. Usted no lo haga por dinero. Hágalo por servicio a Dios. Hágalo por agradar a Dios. Hágalo para que Dios lo use. Transformando vidas de otros. Nosotros guardemos el galardón. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo que usted y yo tenemos es un tesoro valioso. ¿Cómo así? Si los tesoros usted no los ve en la calle. Ni a simple vista. Amén. Por eso el apóstol le escribe a Timoteo. Grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Y se nos reveló a nosotros los niños. A los que no teníamos tanto. Pero Dios nos lo reveló. Y nos dio la salvación tan grande. Hay personas que conocen la Biblia. Que se la leen. Que la estudian. Y no tienen la salvación. Están alejados. Porque con esto no se acerca. Por lo que yo sé. Esto se acerca humillado hermano. El creyente debe permanecer en la vida cristiana humillado. El día en que se pare. El día en que se pare de pie. Ese día puede caer. Pero el día que viva arrodillado a los pies de Jesús. Nunca caerá. Nunca caerá. Pueden venir ataques. Pueden venir ataques del enemigo. Hermano permanece fiel. Que el poder no te mueva. Que la riqueza no te mueva. Si te da fama que no te mueva. Si te da una economía estable que no te mueva. Si te da dificultades que no te mueva. Permanece fiel. Tene un galardón en tus manos. Pero él va a permanecer fiel. Haz ni una voz. No cambies. Esa viña. Por nada. El enemigo quiere cambiarle. Al cristiano. El tesoro. Porque él no lo tiene. A él no se le fue dada redención. Salvación. Él no tuvo oportunidad. A él le dijeron. Caíste. Se vas. No hay salvación para ti. Ya él tiene la condena segura. Y viene y cambia el tesoro. Yo les digo eso. Mucho en las prédicas. ¿Cierto? Esto nos pasa como ese. Como ese indígena que cambia por el espejito el tesoro. No cambies lo que Dios te ha dado hermano. No los cambies. Hermano lo que tienes en tu mano. La salvación. Termina tu carrera bien. Ah pero es que otros van adelante hermano Carlos. Otros se acercan al pastor. Y yo veo que llegó de último. Recibo el Espíritu Santo. Y ya lo tienen sirviendo. Y yo llevo años en la iglesia. Si él va como alante de mí. No va alante de ti. Tú llevas tu ritmo. Camina. Paso lento pero seguro. Es veneramente unas palabras. Le demandó Clodomiro en un consejo que nos decía. Él decía. Yo no soy predicador de convención. Yo no soy pastor que haya tenido cargos distritales. De pronto no me conocen. En muchas ciudades no me conocen. Pero algo le digo muchachos. Aquí estoy en pie. Hermano. Estar en pie. Camine con Cristo. No importa la situación. El problema. La dificultad. La agonía. Que venga a su vida. Camine con Cristo. Ponga Jesús siempre. Puesto los ojos en Jesús. Por más difícil que sea el camino. Cuando juegó suele conquistar la tierra prometida. Puso primero el arca. Y a los levitas alante. El arca era la presencia de Dios. Y a los guerreros atrás. Y él dijo. Háganlo así. Porque algo maravilloso va a ser Dios Mayán. Dios va a destruir ese ejército. Hermano. Usted y yo no tenemos que hacer nada. Llévalo ese problema a Jesucristo. Llévalo esa deuda. Le dije. Señor aquí tengo este compromiso. Déjame por algún lado. Señor aquí tengo esta enfermedad. Señor vengo sufriendo con esto. Aquí está. Te pongo delante de tu presencia. Ponlo alante de ti. Que Dios va a orar. Dios te va abriendo camino. Porque este camino tiene un objetivo. Y vamos agarrado de la mano del Señor. Nunca te suelte de la mano del Señor. Mantente firme. Yo te invito a que te coloques en pie. De pronto alguien quiera regresar atrás. Hermano en este momento se me la madrugaba. Lloraba porque recordaba hermanos que estaban con nosotros antes de pandemia. Hay hermanos que pasaban acá. Hermanos que acompañaban a la zona. Y verlos como perdieron este galardón hermano. Hermano pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Dígase en esta mañana. Yo no soy de los que retrocedo. Yo voy pa'lante en el nombre de Jesús. Que aunque mi padre y mi madre me dejaran. Con todos Dios me recogerá. Que aunque mi familia no me quieran por ser evangélico. Yo tengo una meta, un objetivo y es luchar por mi salvación.